... Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la Democracia. Es importante que puedan colaborar con la seguridad del interior, principalmente brindando apoyo logístico en las zonas de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Es una vergüenza que después de prácticamente 95 días sin convocatoria y una nueva convocatoria por orden judicial, decirlo claramente, la propuesta del gobierno haya sido del 15%. Esa es la propuesta salarial para los docentes. Nosotros hoy trajimos una propuesta salarial, una propuesta que por supuesto es superadora de las anteriores, con un ofrecimiento del 16.7% al mes de julio, que eso supera al último indicador del INDEC, con lo cual estamos cuidando el salario de los docentes. Por eso no va a haber una nueva convocatoria antes del jueves ni el jueves, porque no es que en dos días vamos a poder encontrar más fondos para poder superar la oferta. Creemos que es una muy buena oferta. Nosotros lo que estamos reclamando es que se lo enjuice, como a cualquier persona, y no que se le dé prioridad o privilegio porque es el hijo de un diputado. Un evispo que es una excelente persona, no tiene ningún antecedente, y él la llevaba a todos lados acá, eran novios hace como dos años, jamás tuvieron problemas con la suegra, con nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buenas noches. Bueno, de todo y para todos los gustos en el arranque de esta semana. Muy fría, con frío polar entre nosotros, haciendo alusión a las vacaciones de invierno. Probablemente para muchos, un peneplácito en propósito de las vacaciones, del esquí y del descanso reparador. Para otros, un dolor de cabeza por las complicaciones que eso genera. Incluso en algunas provincias donde se volvió a dictar normalmente clases, en realidad muchos chicos no pudieron ir a las escuelas porque la nieve hizo de las suyas, particularmente en la Patagonia, no así en provincias como Santa Fe, donde también se volvió a clases en el día de hoy. Bienvenida, Paula, en el regreso. ¿Cómo estamos? Muy bien, con ganas de volver a la lupa. Sé que me extrañaron, lo dijeron públicamente. Apenas me vieron Lourdes y Nacho también me decían, ¿te estén vivos? Así que acá estoy con el sol, porque he traído el sol. He llamado a amigos de Buenos Aires, no sabés cómo llueve el frío, estamos bajo cegre y demás. Y bueno, hemos traído el sol. Sí, el frío no lo podés evitar, pero el sol es una aliciente. Pero el sol calmó. Hoy estaba como a la tardecita con 11 grados, pero como el sol pegaba, uno se la aguantaba un poco más. Sí, te la bancás, eso es cierto. Bueno, vos viniste radiante, se nota que tenés un color, ¿no?, del interior del país. No, igual me cuido, la cara, ¿viste? Sí, bueno, eso seguro. Está bien, hay que hacerlo frente a la exposición al sol, es verdad. Bueno, Nachito, bienvenido. ¿Cómo estamos, Lourdes? ¿Cómo estás, Paulino? La verdad, Paola, que no tenés mucho nuevo. Mirá, se sigue discutiendo la despenalización del aborto. Vamos a hablar de eso. Mañana, de hecho, hay un nuevo capítulo de ponencias en medio de una discusión respecto a si Rubinstein puede estar o no puede estar y puede disertar o no puede disertar, cosa que ya hizo en Diputados el Ministro de Salud, que es uno de los que está bregando por la despenalización del aborto. Mañana empieza, sí, novedad, a discutirse la ley de extinción de dominio. Y aquí tenemos al senador José Mayanz, en un ratito vamos a estar conversando con él de este y tantos otros temas. No hay acuerdo, como verás, con los docentes, o sea, el reinicio del ciclo electivo, Nacho, en la provincia, me da la impresión, no se va a producir y algunos amenazan con una medida de fuerza de 72 horas, es decir, lunes, martes y miércoles de paro, los más vericosos, aunque la decisión se va a tomar el jueves. Los gremios dieron tiempo hasta el jueves para que el gobierno de la provincia reconsidere la propuesta de hoy, vuelva a convocar una nueva reunión y en ese contexto intenten allanar el camino por un acuerdo. Ya la provincia descartó cualquier tipo de encuentro, por lo pronto, en el corto plazo. Dijo, esto es lo máximo de propuesta hasta el mes próximo, el mes de agosto. A finales de agosto. Hasta finales de agosto. Lo que la provincia hoy ofertó fue un 15%, más un 1,7% de material didáctico, esto es 16,7% para el primer semestre, acompañando el índice de precios, la inflación, no recuperando ingresos, corriendo de atrás a la inflación además y en la perspectiva de que en agosto se vuelvan a sentar para el segundo semestre. Dos cosas, lo primero, la oferta es mala, lo segundo, no discutir el segundo semestre ahora, obliga a tener una atención permanente en agosto. Entiendo la volatilidad, pero si el gobierno va a presentar un proyecto de presupuesto el 15 de septiembre acordado con todos los gobernadores para mirar el 2019, ¿cómo es que no puede el gobierno de la provincia mirar los próximos seis meses? O sea, ¿cómo la nación puede mirar a 18 meses y cómo la provincia no puede mirar a 6? ¿Me explico? En un contexto donde todo el mundo está anticipando paritarias. Julio Garro confirmó que adelanta el aumento del 4% de septiembre para el mes de agosto. Anticipó a Arroyo el intendente de Mar del Plata hoy después del pedido de los municipales que reabre paritarias y los recibe esta semana después del 12% que acordaron para el primer semestre. La propia gobernadora anticipó que va a pagar los salarios el día 1 de agosto, no el día 5, ni el 6, ni el 7. Entendiendo la compleja situación que se vive social y económica en la provincia de Buenos Aires, o sea, insisto, un 20 discutible, 22, 25 conversable, 30 la hipótesis de máxima de los gremios, más cláusula gatillo. El gobierno tampoco aceptó la cláusula gatillo, Nacho. O sea que efectivamente la idea, me da la impresión, es que no van a transigir con los gremios. El problema es que en la batalla entre el gobierno y los gremios están los sectores más vulnerables. Y los que cada día de clase que pierden, los ponen en una situación de desigualdad adicional a la que ya tienen. En muchos lugares en donde la escuela pública además es el cobijo de los sectores más postergados. En fin, penoso, pero esto es lo que ocurrió hoy. Me da la impresión que el gobierno debería recapacitar. Bueno, ¿qué otra cosa? El dólar quieto, a tu regreso, tranquila, 28, 31. Tensa calma, así lo definen. Yo calculaba 30, por las dudas, voy al 30 y calculaba. Bueno, algunos siguen pensando. La bolsa subió poquito, 0,3, muy poquitas operaciones. Sigue muy errático el comportamiento y mucha cautela. Enorme disociación entre el respaldo internacional de la Argentina del fin de semana, en la cumbre del G20, de los ministros de Hacienda, Finanzas y el presidente del Banco Central, los presidentes del Banco Central, más Cristín Legar, respecto al microclima que vive la política doméstica en la Argentina, Nacho. Me impactó. Una disociación descomunal. Francia, por primera vez, reconoce que está dispuesta a negociar un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hasta aquí el principal obstáculo para el mismo, Francia. Estados Unidos confirmó, el secretario del Tesoro, que viene Donald Trump a la cumbre del G20, lo cual la valida y le pone más pimienta. Lograron un documento de 13 puntos acordados, consensuados, sin que la batalla comercial lo invalide. Recuerden que en el G7, en la reunión del G7 en Toronto, en Caraná, se fue antes Donald Trump y no hubo documento. Aquí en la cumbre del G20, el ministro de Financias y el presidente del Banco Central, y en medio de una batalla campal en una guerra comercial lanzada por Trump, pero cuyo guante fue recogido por China y por otras economías, lograron un documento de consenso. Me parece irrelevante. Y todo eso, no puede el gobierno traducirlo. Es más, Suiza y China hablaron de que Argentina debe entrar a la OCDE, que es lo que más anhela el presidente Macri, y para lo cual ha hecho muchas leyes, inclusive en el último tiempo, por el caso de la ley penal empresaria, ley penal empresaria, que es lo que marca la OCDE, para que Argentina pueda estar en ese selecto grupo, que le permitiría, tal vez, allanar el camino al desembarco de más inversiones. Incluso con Xi Jinping, el presidente de China, van a firmar aquí el 30 de noviembre, en la cumbre del G20, está oficialmente confirmado, la construcción de una central nuclear adicional, la quinta, por 9 mil millones de dólares, con financiamiento chino a partir del 2022. Eso es cotillón, Paulina, ¿no? Vos decís, la OCDE, todo, y las necesidades de la Argentina están ahora en el aquí, y en el corto plazo para atrás y para adelante. OCDE, G20, todo lo demás es cotillón. La Argentina tiene que encontrar soluciones y no las tiene. Y en el corto plazo tampoco las va a tener con los gobernadores. El acuerdo con el PJ está más frío que nunca. El gobierno está esperando... Está como el tiempo, decís. Sí, está más frío que nunca. La semana pasada le presentaron los numeritos a los ministros provinciales, volvieron a sus provincias, no les gustó nada a cada gobernador. El gobierno les pidió una contrapropuesta y está más frío que nunca porque los gobernadores quieren que gran parte del ajuste se haga de una manera diferente a la que quiere el gobierno. ¿Qué quieren los gobernadores? Viste que el gobierno quería que fuera en función de coparticipación. Bueno, los gobernadores quieren que sea en función de los fondos que ha recibido en los últimos años. ¿Quién fue la gran beneficia de estos dos últimos años? Provincia de Buenos Aires. Mario Eugenio Vidal. Bueno, quieren que la mayor parte del costo... Lo pague la gobernadora. Sí, y eso evidentemente el gobierno nacional no lo quiere hacer. Es que está en línea con las perspectivas electorales del gobierno. Ya llegó Marco Labania, también vamos a hablar un ratito con él. Porque, claro, Mario Eugenio Vidal es la espada política por excelencia de Cambiemos. Es el recambio natural si Macri eventualmente llega muy desgastado, más allá de que todo el mundo juega la reelección de Macri dentro de Cambiemos. Pero que está atravesando también una tormenta muy particular que la desgasta, que le pega en la línea de flotación de la transparencia y la honestidad que pregona, que es el tema del financiamiento de las campañas en la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente en ese contexto también entiendo que hay un poco de política y la oposición siente que hay espacio para ir por la propia gobernadora. Me parece que todo eso se mezcla. Con lo cual la situación es muy delicada, muy delicada, porque hay poco espacio y margen. Y porque además, si vos recortás chances electorales en un distrito como la provincia de Buenos Aires, donde en tu mejor momento no pudiste entrar en la populosa tercera sección electoral, es decir, en los distritos de mayor caudal electoral del conurbano bonaerense, bueno, la perspectiva no es demasiado halagüeña. Sí, Vidal está dispuesta a sacrificar las cabezas que tenga que sacrificar. Está muy enojada. Uno dice, la gran pregunta que hace la oposición es, bueno, ¿cómo la gobernadora no va a saber de este tema? La verdad que la gobernadora es imposible que supiera, es imposible, Paulino, que supiera si un puntero, o qué personas anotó cada puntero. Este es un gran debate que se tiene que dar la política, pero como si la oposición vio sangre y va por eso, y Vidal está dispuesta a sacrificar a quien tenga que sacrificar, no, no terceras líneas, no segundas líneas, sino primeras líneas, la contadora Fernanda Inza no es la última cabeza que puede llegar a rodar. ¿Vos creés que va a haber cambios en el gabinete de Vidal? Yo creo que sí. ¿La persona que hoy concentra todo el poder político en las sombras de María Eugenia Vidal es alguien a quien están mirando de cerca? No, te referís a Federico Salvay. No, no, Salvay me parece que es... Federico Salvay es... Intocable, digamos. Intocable. Es María Eugenia Vidal. Pero a mí me parece que puede haber cambios... Ministro de Gobierno, eso iba. Me parece que puede venir por ese lado, me parece que la gobernadora está dispuesta a entregar a quien tenga que entregar, no se lo esperaba. No. Era la última denuncia que podía llegar a esperar ella, en los últimos días le mostró a sus funcionarios más cercanos su malestar, no sabe, entre comillas, por dónde salir, la gobernadora quiere darle una solución más allá del proyecto de ley, la gobernadora le pidió a Macri cambios en su gabinete por una crisis, si se quiere, distinta, en este caso yo imagino cambios. Sí, porque hay que predicar con el ejemplo, además. Hay un intento del gobierno por salir a expandir la crisis y transpolarla a lo que ha pasado en las campañas electorales en la Argentina en los últimos años, cosa que es cierta. Es decir, no han pasado el filtro de la Cámara Nacional Electoral, la del 2015, a presidente de Scioli, de Massan, tampoco la de el mismísimo Mauricio Macri. En todas hubo irregularidades de distinto tipo, calibre, tenor. Sí, esto lo contamos nosotros el año pasado en el programa, Paulino. Es cierto que hay una causa judicial con procesados, etc., por el financiamiento de la campaña Cristina Cobos y Vos, del 2007, ya que uno de cada tres pesos de los que se recaudó por parte de quien era el recaudador Capacioli, que era por entonces el superintendente de Seguros de la Salud, que era el que velaba por el sistema de salud y que tenía el contralor sobre las obras sociales y las prepagas, básicamente uno de cada tres pesos los había recaudado de quienes controlaba. Y efectivamente parte de esa campaña fue financiada por la efedrina, por aquellos que estuvieron involucrados en la causa de la efedrina y en el triple crimen de Forza Biner y Ferrón, por lo cual está procesada la esposa de Forza que está muerta. Es bueno recordarlo. Claro. Ahora, eso no invalida que la sociedad ya sostiene mayoritariamente que el prisma de la ética y la transparencia y la honestidad no es a Cristina Fernández de Kirchner a quien le van a poner ese cuadro. Porque no puede justificar su propio patrimonio. No es a Daniel Scioli que está explicando la venta de la niata o que tiene a Alberto Pérez en silencio, estampa, diría el Coco Basile, a propósito de las implicancias judiciales que atraviesa el propio ex jefe de gabinete y hombre fuerte de la gestión Scioli. Pero sí era Vidal, sí era Macri, porque venían por el cambio y el cambio implicaba transparencia y honestidad y métodos diferentes y construcción política distinta. Y lo que ha quedado en evidencia es que acusaron métodos de la vieja política. Entonces, para ser nuevo en política no implica no haber estado nunca o ser joven. Significa tener cambios en los métodos y tener la posibilidad de ser, además de parecer. Y eso es lo que entró en colisión. Eso es lo relevante en esta causa. Después, que se monten aquellos que no pueden explicar su propio patrimonio, es algo que la sociedad va a juzgar, pero son cosas diferentes. De allí que la investigación judicial tiene que avanzar y de hecho hoy hubo una verdad. Igual, Pauli, esto no es nuevo. La campaña de 2015 para Macri presidente también tuvo serias irregularidades. Lo que pasa es que estaban, tal vez en el periodo de luna de miel, tal vez hay que hacer una autocrítica a todo el periodismo, no se miraba con la lupa que se mira ahora. Pero estas irregularidades estaban. La gran parte de los pagos en el búnker del PRO se hacían en efectivo a los proveedores. No estaban bancarizados. ¿Eso qué quiere decir? Plata en negro. Bueno, y además, después hay otra cosa ridícula. Cristina Fernández de Kirchner dice que la campaña del año pasado gastó un cuarto de lo que gastó Cambiemos. Bueno, ningún balance está probado. No cierra el blanco tampoco. No cierra el blanco. Y eso está en la justicia. Han apelado todas las fuerzas políticas. Hay que ver qué es lo que define la Cámara Electoral. Eso, por un lado, del año 2015. En la de ahora, en esta preliminar que armó el fiscal Jorge Dilelo, que piensa la semana próxima enviarla a la plata, a la justicia electoral de la plata, porque en realidad es donde debe entenderse esto, donde comenzó todo a surgir toda esta cuestión. Lo cierto es que hoy llegó la información del Ministerio de Desarrollo Social por parte de Carolina Stanley, y también llegó todo el entrecruzamiento que le había pedido la ANSES. Primero, la ANSES había dicho, nosotros no podemos hacer este trabajo porque es mucho cruce de datos. Finalmente, después de que se presentaron en la fiscalía de Jorge Dilelo, terminaron haciendo el trabajo y hoy llegó toda la información. De al menos 200 aportantes, que es lo que aparece en esta preliminar, se comprobó que varios de ellos tienen planes sociales. Esto es lo que va a tener que definir después. ¿Son los de Villa y Tatí, en Quilmes? Son varios planes sociales que hay, no nos dijeron en la justicia, sí nos confirmaron esta información, y que toda esa información que hoy llegó a la fiscalía de Jorge Dilelo, la semana próxima, va a estar en la plata. Además te toca el fiscal peronista, ¿no? Aquel que procesó a Macri en su asunción, ¿te acordás? Sí. Un tiempista bárbaro también. Bueno, también los fiscales y Comodoro Pi, Lourdes lo sabe mejor que nadie, ven, ¿no? Observo. Bueno, pero él es fiscal electoral desde el año 93. Absolutamente. Como Servini de Cubría es jueza electoral desde el año 90. Y debe ser también de los 90. O sea que ya hace mucho tiempo que están en la justicia, ¿no? José, gracias por este ratito, senador, muy gentil. Bienvenido y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Hoy los anuncios sobre el cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas y que tengan alguna injerencia en seguridad interior. A ver, alguna injerencia es, en el gobierno dicen, no han sido demasiado claros, pero aparentemente van a haber modificaciones sustanciales. Entonces, ¿usted cree, usted fue presidente de la Comisión de Defensa en el Senado, usted cree que inexorablemente esta discusión tiene que darse en el Congreso y que no puede ser por decreto llevada a la práctica, como dice buena parte de la oposición, o cree que hay alguna explicación posible para, desde la presidencia, decir, no, así como Cristina hizo un decreto que restringió el accionar de las Fuerzas Armadas en 2006, nosotros tenemos derecho por decreto a ampliarlo. No, acá el tema es el siguiente. Hay que tener en cuenta que acá hay tres leyes. Una es la ley de defensa, la otra es la ley de seguridad interior y la otra es la ley de inteligencia, ¿verdad? Y delimitan claramente el accionar de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas actúan solamente en defensa de la integración del territorio nacional, y aparte de eso, en caso de un ataque extranjero, ¿verdad? Porque obviamente que las Fuerzas Armadas están entrenadas para otra cosa. Ustedes no se olviden de que las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento que es de combate, que es de prácticamente enfrentamiento, exterminio. Y las Fuerzas de Seguridad tienen otra visión de lo que es la seguridad interior. Entonces, a mí me parece que está muy mal de que la seguridad interior actúe en las Fuerzas Armadas y fundamentalmente el presidente lo que está haciendo es sacándoles de la ley prácticamente a los que están en las Fuerzas Armadas, porque la ley es muy específica en cuanto a la función que tiene las Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me parece que, obviamente, que si quiere cambiar la función, esto tiene que ir al Congreso, porque es un tema central, ¿verdad?, para determinar la actuación que puedan tener las Fuerzas Armadas. Y obviamente que representa también un peligro para el tema ciudadano, teniendo en cuenta que son personas entrenadas para circunstancias absolutamente distintas. Una cosa es eso, otra cosa son las Fuerzas Especiales para el tema de la lucha contra el narcotráfico, y otras cosas son las Fuerzas de Seguridad que tienen también un entrenamiento distinto a las Fuerzas Armadas. A mí me parece que ha sido un grave error por parte del Poder Ejecutivo. ¿Te sorprende la unilateralidad en el anuncio? No, no me sorprende porque han hecho cada cosa, ¿verdad? El presidente ha hecho en ese sentido, cree que tiene el Poder Supremo para muchas cosas. Ustedes no se olviden de que al principio de su mandato ya quiso nombrar por decreto a los miembros de la Corte, ¿verdad? Entonces, eso habla de la visión que ellos tienen de lo que es el Poder Ejecutivo. Ahora tenemos un sistema que es republicano, ¿verdad? Y hay atribuciones que están asignadas por la Constitución, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Por eso tenemos el sistema republicano. ¿Qué diferencia tiene con el decreto de Cristina del 2006 que tampoco pasó por el Congreso? No, en el caso de Cristina, lo que es una especie de reglamentación a la ley, que es distinto, ¿verdad? O sea, una cosa era la reglamentación que restringía y otra cosa es... Y otra cosa es tomar determinaciones en cuanto a la actuación que va a hacer el de fondo en las Fuerzas Armadas. Que cambia el espíritu de la ley. Cambia el espíritu de la ley, totalmente. O sea, que habría planteos de constitucionalidad, eventualmente, si alguien lo llevara a la justicia, esto tendría curso, digamos. Hay prácticamente un incumplimiento de la ley de defensa. De la ley de inteligencia también, porque una cosa es la inteligencia criminal y otra cosa es la inteligencia que tiene que hacer las Fuerzas Armadas. Saquemos la discusión. Si fuera el Congreso, algo de lo que el Presidente anunció hoy, ¿usted lo podría apoyar o nada le gusta? Mire, yo tendría que evaluar realmente el alcance total, porque lo que el Presidente dice son frases sueltas, pero hay que ver específicamente cuáles son las misiones que le tiene asignadas a las Fuerzas Armadas. Hoy hubo un intento por reconciliarse con parte de esa familia de las Fuerzas Armadas, militar, etcétera, que había tenido algún daño en la relación del Presidente por el 8% de aumento, que después tuvo que elevar a 20. La manta sigue siendo corta. Pero habló de que las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas de la democracia, que nada tienen que ver con los 70, cosa que honestamente es cierto. Podrá haber algún eslabón, que tenga prácticas similares, pero no es la generalidad ni mucho menos. Está años luz de aquello, por suerte. Habló de profesionalismo, habló de inversiones, habló de, básicamente, equipamiento, todo lo cual falta, digamos. Profesionalismo, equipamiento. Para eso es plata, digamos. ¿Va a haber presupuesto, Mayanz, para eso, en tuya usted o no? Bueno, el presupuesto del año que viene, del año que viene, obviamente que tiene que presentarse ahora el 15 de septiembre. Ahora, ¿qué pasó con el presupuesto que presentaron el año pasado? El presupuesto que presentaron el año pasado hablaron de una inflación del 10%, hablaron de un dólar a 19%, y, obviamente, que el presupuesto después de que nosotros votamos, porque primero votó diputados, después votamos nosotros, nosotros le dijimos a los representantes de Cambiemos que tenía mucha inconsistencia por lo que estaba pasando. Sin embargo, ratificaron. Y, obviamente, que al otro día de que nosotros sancionamos el presupuesto... El 27 de diciembre, el 28 cambiaron la meta. El 28 cambiaron todas las metas. Y la corrieron. Y hoy no está el dólar a 19. ¿Verdad? Tampoco está el índice de precios al consumidor a estar en el 15%, como fue la corrección que hicieron. Y a partir de ahí, prácticamente, cambió todo el tema del presupuesto. Y ni qué hablar del tema de la deuda, que ha tenido un comportamiento muy distinto con el tema que tenemos, por ejemplo, en el Banco Central, que va acumulando casi 60 mil millones de dólares, que le tienen prácticamente al 47%. 60 mil millones de dólares. Fue lo que acumuló en su momento, porque la base monetaria era de un billón. Nosotros tenemos un informe, obviamente, de la Comisión de Deuda. Marcos también es parte de la Comisión de Deuda. Y había un billón 200 mil millones de emisión del EBAC. Lo legal era terrible. Y el nivel de endeudamiento, más que nada, es por la tasa de interés que tienen. Estamos hablando de un 47%. Lo que está pagando la Argentina es tremendo en materia de tasas. Y están tratando de desarmar eso con estas letras que están haciendo para el Tesoro, que en definitiva están convirtiendo la impericia que tuvo el Banco Central, están pasando... A los bancos. A la cuenta de los argentinos. A los activos bancarios. Claro, de los argentinos, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo, están convirtiendo la deuda. Y lo mismo pasa con el tema del acuerdo con el FMI, que obviamente no figura en el presupuesto del año 2018. Figuran todos los organismos internacionales menos el FMI. Entonces, el problema que tenemos de deuda del país es realmente muy fuerte. Lo incluyo, Marcos. ¿Cómo le va? Gracias por este ratito. Bienvenido. No tengo más cerca lo de la mano. Buenas noches. Dos referencias para no perder el hilo. Lo primero, ¿usted también cree que tiene que pasar por el Congreso todos los anuncios de defensa de hoy? Sí, creo que sí. Y es más, te digo, esto no es nuevo. La discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas es una discusión que viene hace rato. Hay distintos proyectos en el Congreso de distintas fuerzas políticas. Creo que en Senado también hay proyectos. Diputado Sergio Massa presentó en el 2015 un proyecto de seguridad ampliada, donde incluía muchas de las cuestiones de... Que anunció Macri hoy. Sí, no sé si exactamente, porque después en esto sí coincido con el Senador. Pero en los títulos estaría, digamos. Hay títulos que coinciden, después hay en estas cosas la letra chica es muy importante. Correcto. Pero en definitiva, si uno tiene voluntad realmente de discutirlo, hay ambiente para, o hay plafón político, si se quiere, para discutirlo en serio. Pero tiene que ser en el ámbito del Congreso, que es lo que corresponde por la Constitución. Correcto. Lo segundo, hablando de la deuda, ya metiéndolo en termos económicos. Mañana hay una emisión nuevamente de letes, de letas del tesoro en dólares, mañana y pasado. El gobierno tiene un stock de EBAC todavía muy alto. La tasa de interés está obturando el nivel de actividad económica y cualquier crédito, personal, prendario, hipotecario, empresario, por el nivel de tasa, digo porque es muy alto y porque no hay inversión que lo justifique, no hay rentabilidad que lo justifique. La pregunta es, ¿eso se desarma en un mes, dos meses o lleva años? Porque si lleva años estamos fritos. Si lleva uno, dos, tres meses y es posible, ¿usted ve el camino descendente rápido o no? A ver, primero, coincidiendo con lo que decía el senador antes, el hecho de que vos estás pasando lo que habías puesto en LEVAX, lo estés pasando a letes, ya ahí tenés un problema fenomenal. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pasando algo que estaba en pesos, lo estás que estaba en el banco central, que no era déficit fiscal, era en todo caso cuasi fiscal, lo estás pasando al tesoro en dólares con una tasa muy alta. Eso te va generando hacia adelante una suba de paga de intereses muy grande. Estamos tan preocupados del déficit fiscal que hay que dejar el déficit fiscal y está habiendo estas transferencias que las vamos a terminar pagando entre todos. Entonces, en tema deuda, hay que ser muy cuidadoso en lo que se haga de ahora en adelante. El gobierno ya hoy está en un nivel de cerca del 80% de deuda sobre el producto bruto. Esto hacía tres meses atrás en la bicameral de deuda cuando vino en ese entonces el ministro Caputo. Le preguntamos sobre la sustentabilidad, le contamos sobre los riesgos que veíamos de disparada de la deuda si había algún tema cambiario. El gobierno decía esto no pasa nada, es sustentable y ahora nos encontramos con un día para el otro pero un salto de 30 puntos. Porque, perdóname, pero es importante esto. Buena parte de la deuda hoy está en dólares ya no en pesos. Por lo tanto, a medida que el tipo de cambio sube, también lo que sube es el pasivo y los intereses traducidos a pesos de esos dólares o que la recaudación la tenemos en pesos, de esos dólares que hay que pagar efectivamente son más importantes. Son más pesados. Con lo cual hay que sacarle a algún lado para ponerlo en la cuenta de pago de vencimiento de deuda. Por eso que cuando el gobierno habla de las metas fiscales o de la reducción del déficit fiscal habla del déficit primario. ¿Qué es el déficit primario? Sin tener en cuenta los intereses. Como si uno cuando fuera a pagar la tarjeta de crédito dice estos son intereses y no los pago. Uno paga entero. Pero bueno, el déficit primario que quiere poner como meta el gobierno está bajando y está dando señales claras de qué es lo que significa esto. Estás ajustando cada vez más lo que es más rígido en Argentina que es el gasto que tiene que ser social, el gasto en empleados, el gasto en subsidios, infraestructura, obra pública y cada vez te crecen más los intereses. Entonces, le sacás a mucha gente y se la das a muy poquitita. Ahí no está el camino. Que en realidad es porque en su momento no hubo decisión estratégica de ajustar esa cuenta probablemente que era ya inviable. Porque no es que hoy es inviable y lo era hace dos años. ¿Correcto? No, no, es correcto. A ver, yo creo que ahí hay un problema de origen del diagnóstico. Si se quiere o la solución que propone el gobierno ni bien asume. Ni bien asume el gobierno tomaron la decisión de darle todas las señales al mercado para decirles Argentina es confiable venga la lluvia de dólares. La lluvia de dólares nunca llegó salvo lo que era financiero. ¿Pero qué significa esto? Le sacaste subsidios para tarifas para decirlo claro. Luz, gas, transporte. Dos puntos de reducción de subsidios del producto que fue el incremento fenomenal que tuvimos en tarifas. Se lo sacaste a 10, 12 millones de personas que recibían esos subsidios y le empezaste a pagar por Letes, Levacs, etc. intereses a 200, 250 mil personas. El gobierno hizo a su vez un ajuste cada vez más grande de este déficit primario o pretender hacer un ajuste en vez de preocuparse en cómo hago para expandir la economía. Nos vamos a reducir el déficit fiscal por la vía del ajuste. Lo que no significa que no haya que hacer alguna optimización, ajustes, eliminación de algunos gastos improductivos. Tiene que ser siempre con la lógica de cómo hacemos para expandir la economía, no cómo nos achicamos cada vez más para pagar intereses de deuda. Están dinamitados los puentes con el peronismo mayánse en el Senado. La relación, Nacho recién contaba, con los gobernadores está en su momento tal vez más delicado, ¿no es cierto, Nacho, de parte de Macri por esto que describías? Con los senadores, ¿pasa algo igual? Bueno, acá el tema es el siguiente. El programa económico del gobierno fracasó desde el principio porque ¿por qué le echan al ministro de Economía? Porque el ministro de Economía le dijo vamos a tomar ciertas medidas y en el segundo semestre van a llevar las inversiones. yo vio a la marcha. Habla de él. ¿Cómo? De Plata de Elma. A partir de ahí cambia, nombran un secretario de Hacienda y un secretario de Finanzas. Va por separado, no existe más conducción económica. Entonces teníamos el Banco Central, los dos secretarios de Estado y el que conducía teóricamente la economía era el presidente. Bueno, acá están los resultados. ¿Los resultados cuáles son? Yo he presidido la Comisión de Deuda. Marcos es uno de los más activos que tenemos en la Comisión de Deuda. Estamos trabajando mucho en ese tema. Es un tema muy preocupante. ¿Verdad? Porque tenemos más de 320 mil millones de dólares prácticamente ahora de deuda. Sobre un producto bruto de poco más de 500 mil millones. Ellos recibieron un producto bruto. O sea, el 38% recibieron como... Esa fue la herencia que ellos recibieron. Ya no están prácticamente duplicando eso. En el presupuesto del año 2015 el goteo para la deuda era de 100 mil millones. En este presupuesto ya hay 400 mil millones. ¿De pesos? De pesos. ¿Solo para pagar intereses? Para pagar intereses. Lo que estaba hablando, lo que estaba explicando Marcos sobre el tema del déficit primario y el déficit... Lo que acá aumentó tremendamente es el déficit financiero. ¿Verdad? Y eso va en desmedro de la aplicación de los programas de gobierno en materia de educación, en materia de salud, en materia de inversión provincial. Mi provincia, por ejemplo, en cuatro, prácticamente entre el año y medio no pudimos lograr arreglar de hacer mil viviendas cuando en el periodo anterior teníamos 5 mil en marcha y teníamos 15 mil personas trabajando. Primero, porque un corrimiento impresionante en el tema de las viviendas y segundo, porque el gobierno tampoco tuvo la voluntad de poder arreglar estos programas con las provincias que no somos del color político. Hubo discriminación con respecto a las provincias... ¿Usted siente que a Infran lo miran distinto? Por ser Infran, por cobijar... El gobierno de Infran primero no tiene déficit, segundo no tiene deuda y tercero tiene una pequeña cajita de ahorro. O sea, una de las provincias que está mejor administrada dentro del país y no tiene conflicto en ese sentido. Por eso, en la firma del pacto fiscal la eliminación del déficit fiscal fue importante y no teníamos ningún problema porque obviamente no tenemos déficit fiscal. Tampoco tenemos endeudamiento que ponga en peligro el financiamiento de la actividad del Estado provincial. Entonces, acá el problema central que nosotros tenemos es la falta de inversión pública que veo que acá por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires levantan la avenida Corrientes después la vuelven a tapar primero le ponen congada dentro de poco la van a poner en mármol en detrimento de las otras provincias. Entonces, necesitamos tener una visión más federal del país en cuanto al tema de la inversión pública en todo lo que se refiere al tema energético el desarrollo vial el tema de la inversión de viviendas y eso el gobierno no está teniendo. Además de que tuvo incumplimiento ese es el problema que está teniendo el gobierno el gobierno nacional tuvo incumplimiento con la provincia en el presupuesto en el cumplimiento del presupuesto durante prácticamente estos tres años no cumplió con el presupuesto. Entonces ahora llega el momento donde necesita realmente decir bueno necesitamos aprobar sobre todo en el tema endeudamiento público que es lo que estamos trabajando con Marco porque esa es la parte donde ahora tiene que venir el acuerdo con el Fondo de la Unidad Internacional y bueno pero como va dentro de la partida del presupuesto esa parte que dice endeudamiento público obviamente que la diferencia entre el año 2015 y esta realmente es tremenda la diferencia un endeudamiento demasiado fuerte y por eso es que si tenemos que pagar interés y tenemos que pagar tasas usurarias lamentablemente tengo que decir que el gobierno nacional le metió en usura al pueblo argentino entonces ahora está tratando de ver cómo hacer para recortar gastos a la provincia que obviamente no están de acuerdo porque va a restar posibilidades de desarrollo económico. Ahora senador ¿qué balance hace de la gestión kirchnerista? Usted votó todas las leyes de Cristina Kirchner acompañó desde el primer día que asumió como senadora hasta el último día que se fue Cristina y pareciera que le entregaron a Macri un país perfecto y lejos los números macroeconómicos lejos están de ese país perfecto. ¿Hacen alguna autocrítica real? Saquemos los bolsos de López saquemos los innumerables casos de corrupción ¿hacen alguna autocrítica real de por qué la economía la dejaron como la dejaron? Bueno mire en el tema por ejemplo de los resultados de la herencia nosotros recibimos el 168% de endeudamiento con respecto al PIB de la deuda 168% y prácticamente se entregó un endeudamiento del 38% con respecto al tema de la situación por ejemplo porque cuando estalló la crisis estábamos hablando de un 60% de pobreza de más del 20% la soja voló pero eso fue un tiempo pero obviamente que eso ayudó mucho al crecimiento obviamente la soja estaba casi a 600% pero el tema fue de cómo se fue aumentando porque no había deuda pero estaba dólar futuro habían revoleado la reserva del banco central hubo siete tipos de cambios hubo cipo cambiar en el 2011 pero el país estuvo en un endeudamiento muy fuerte y estábamos en default estábamos en default se tuvo que arreglar con el club de París y se arregló del peor modo se pagaron intereses más punitorios y toda la deuda en su conjunto porque en algún momento había que salir a buscar plata y se hizo un mal acuerdo y una mala negociación la expropiación de YPF que costó plata se hizo del mal modo y hubo impericia quiero decir yo por lo que él me pregunta con respecto al estado general del país era muy diferente la herencia que nosotros recibimos en el gobierno era muy diferente a la herencia que recibe Mauricio Macri ahora cuál es la particularidad de Mauricio Macri que empeoró todo no mejoró un solo valor porque estamos hablando del PBI en el endeudamiento duplicó prácticamente el déficit fiscal lo duplicó en materia de comercio exterior hoy tenemos el peor saldo en materia de comercio exterior tenemos este año vamos a tener casi 12 mil millones de dólares de balanza comercial negativa casi 12 mil millones de dólares que está hablando del fracaso de la política comercial que tenemos en este momento nosotros en la República Argentina y aparte de eso aparte de eso el tema del desempleo que estamos prácticamente en el 10% de haber tenido 6.8 que nos lo decimos nosotros lo decía el propio gobierno de Macri cuando presentaba el tema del país para las inversiones hablando de eso hoy hubo un dato que no quiero que se pase desapercibido hubo dos primero volvió a Argentina a exportar volvió no por primera vez en la historia exportó carne a Japón digamos es un envío de una provincia patagónica de Río Negro estuvo el gobernador Beretilnec etcétera me da la impresión que es una plataforma de lanzamiento para otros productos eventualmente o sea que me parece que ahí en términos de relaciones comerciales Marcos con el mundo Argentina está un poco mejor en términos de mercado el problema es que el mundo está distinto el mundo se está cerrando Trump está pensando más puertas adentro que el multilateralismo etcétera pero da la impresión que ahí hay un camino y la devaluación después lo que está haciendo es que el déficit de la cuenta de turismo por ejemplo caiga 33% según el dato que se conoció hoy en junio se gastó con tarjeta de crédito en el exterior 50% menos porque no es lo mismo gastar a 28 que gastar a 21 empiezan a llegar más turismo es lo que vimos extranjeros brasileños chilenos el que reacciona rápido lo que está pasando en Bariloche en la Patagonia en medio de la temporada de esquí argentinos a Chile fueron 50% menos en junio respecto a mayo después del salto del dólar y se supone y se supone y se supone que este tipo de cambio también hace más competitivo productos que no lo eran y por lo tanto menos competitivo productos que antes se compraban para suplantar productos acá esa ecuación puede cambiar de una manera importante no diría drástica pero morigerar el déficit de la cuenta de balanza de pagos que tenía Argentina o no? depende depende ahora si querés entro bien detalle un comentario respecto a lo que decías cómo está la relación con las otras fuerzas políticas que me parece que no es menor vos antes decías sobre la negociación de la provincia con los maestros sobre no podés no estar discutiendo los próximos seis meses bueno el gobierno nacional todavía no sabe qué va a hacer con tarifas bueno Iguacel dijo que un 25 máximo en gas 30 máximo en luz que van a acompañar inflación no más que eso no más que eso si eso ya es un anuncio que ya negociaron con las empresas porque eso te cambia porque es importante esto porque te cambian los subsidios si te cambia la cantidad de subsidios que vas a destinar el mes que el año que viene decime cuál va a ser entonces la política o cuál va a ser el ajuste que quieras hacer entonces hasta que el gobierno no defina cuestiones básicas de su política económica que yo coincido que la política económica como la venía llevando hasta ahora fracasó y estamos en un nuevo esquema que estamos viendo en qué termina todavía no sabemos cuál es el esquema económico que el gobierno quiere llevar adelante hasta que no defina eso es muy difícil sentarse y decir bueno el presupuesto lo vamos a aprobar no lo vamos a aprobar estamos de acuerdo con el ajuste si no tenemos todavía parámetros básicos sobre lo que me preguntabas para no escapar a la pregunta depende de lo que pase de ahora en adelante con inflación porque si no sería muy fácil devaluar todos los meses y total no pasa nada si va a precios estamos fritos si te va a precios lo que te va a pasar lo que te pasó todos los años si querés que no hay elecciones los pares devaluación ganás un poco de competitividad que esa competitividad te aumenta los precios inmediatamente por la devaluación siempre te suben los precios se te va diluyendo y en años electorales planchas el tipo de cambio entonces la competitividad que ganaste que te pueden mejorar las cuentas externas como vos decías te dura un año al año siguiente volvés a tener desequilibrios externos y al año posterior devuelta otra devaluación digo en ese contexto no se puede desarrollar ninguna economía muy importante entonces depende que pase con precios y depende que hagan con la política económica 2012 después del cepo de diciembre un salto del tipo de cambio correcto 2014 la devaluación de Kicillof del 620 devaluación y aumento de tarifas y aumento de tarifas 2016 la salida del 2015 del corredito del cepo dólar 9 oficial a 16 devaluación y tarifazo y 2018 otra vez devaluación porque en 2017 pisaste el tipo de cambio claro y no hiciste ajuste de tarifa para electoralmente tener el resultado que tuviste entonces depende de que hagas para adelante no te sirve de nada si inmediatamente se te va todo a costo la última pregunta que quiero hacerle porque me están consultando en Twitter están en las redes sociales muy activas ¿hay posibilidad de un nuevo default de la Argentina o está años luz con la mesura y la prudencia que estas cosas espero que no espero que no si querés el dato positivo es que el gobierno todavía tiene herramientas para empezar a corregir el rumbo pero tiene que entender que tiene que hacer un cambio de 180 grados en su política económica donde su política no puede ser simplemente como hacemos un ajuste tiene que ser como hacemos para expandir si no se hace ese cambio y los riesgos de default esto no significa que sea este año ni siquiera el año que viene puede pasarte un tiempo pero los riesgos te van aumentando de vuelta espero que no me quedo con la parte positiva de que todavía tenés las herramientas espero que las sepa utilizar ¿su padre puede ser candidato a presidente? todos los argentinos pueden ser mi padre no creo que lo sea no creo o puede ¿trabajaría con Macri su padre? ¿qué oye yo? preguntale a mi padre la última vez que estuvo reunido me contaran algún momento que estuvo reunido con Federico Sturzenegra hace un año y medio que estuvo en una reunión en Olivos y después de esa reunión de Olivos no les gustó lo que dijo y salieron a pegarle los trolls y todo y todo eso con lo cual a ver pero a Dualde le gustaría la baña de presidente yo creo que hay muchos que tienen expresión de deseos que no se condicen con lo que es las posibilidades usted tiene candidato a presidente te soy sincero yo creo que hablar de cuestiones electorales ahora en el medio de este pelote económico en el medio de este desequilibrio que tenemos sin saber para dónde va el gobierno me parece que es una falta de respeto a la ciudad de la gente no significa que usted no lo tenga que preguntar pero yo creo que hay que pensar distinto hay que pensar en cómo se soluciona pero que no diga Masa es un dato no, yo soy parte del Frente Romual hay que ver si Masa quiere el día de mañana no puedo hablar por él no es momento para hablarlo de eso se hablará en el gobierno muchas gracias y muy generoso como siempre por este ratito senador Marjans quiero quedar con usted lo último que es la discusión por el tema de la despenalización del aborto y la ley de extinción de dominio primero mañana empieza la ley de extinción de dominio correcto a discutirse en el pleno de comisiones va a haber modificaciones inexorablemente a lo que viene de diputados o hay chance de que salga como viene de diputados hay dos proyectos uno está presentado por Pichetto y el otro está presentado para demostrarle que lo que viene de diputados realmente no conforma a nadie por el hecho de que la extinción de dominio obviamente en la constitución está contemplado el derecho de propiedad y esto de que pueden hacer la extinción del dominio sin sentencia definitiva la verdad que es medio delicado entonces es un tema muy delicado el tema de la extinción de dominio lo que pasa es que la sentencia de dominio por ahí llega 15 años después Menem no tiene sentencia bueno mire el decomiso es una figura que está en el código penal pero la extinción de dominio sin sentencia definitiva es grave y un doble conforme ¿cómo? un doble conforme primera y segunda instancia bueno se está hablando obviamente porque acá tenemos un sistema garantista de 5 instancias y la verdad sabe que pasa Mayans que los monos lo desarticulan lo ponen preso 5 años no queda la condena por ahí firme y cuando la condena queda firme pasaron 15 años y la familia vivió con los bienes ilícitos creados al cobijo del narcotráfico y de la muerte ¿me explico? sí se explica bien pero acá el tema es el siguiente nosotros tenemos que proteger el derecho de todos los argentinos de los 45 millones de argentinos entonces hay figuras para proceder contra el narcotráfico ¿verdad? pero de ahí a vulnerar el sistema constitucional estoy de acuerdo y no hay algo en el medio lo mismo pasa con el tema me paso el tema del aborto el tema que viene de diputados que estuvo con una digamos así votación bastante forzada por dos votos ¿y cuál es su postura? mi postura es que así como está vulnera la constitución vulnera los tratados internacionales vulnera el código civil y también vulnera las constituciones de las provincias de 14 provincias que incluyeron la vida desde la concepción la constitución en el artículo 22 y en el artículo 23 es clara el pacto de San José de Costa Rica en el artículo 14 es taxativo el código civil en el artículo 19 es taxativo los derechos del niño la reserva que hace la Argentina también en la ley de la convención de los derechos del niño eso tiene rango constitucional o sea que la ley que tenga jerarquía constitucional quiere decir que tiene una mayoría especial estamos hablando de dos tercios de la totalidad de las cámaras entonces estas leyes que tienen un rango constitucional son superiores a las leyes comunes o sea tienen un rango superior esta ley que viene diputado no respeta ni la constitución ni los tratados que tienen jerarquía constitucional ni el código civil de la nación ni las constituciones provinciales aparte de eso eso quiere decir que usted este proyecto lo votaría en contra este proyecto sí yo estoy yo digo yo estoy a favor de lo que dice la constitución de las leyes la vida es a partir de su concepción y el estado tiene la obligación de defender la vida el estado no puede delegar a la potestad de una persona definir si vive o muere otra persona porque estamos hablando de un ser humano entonces acá hay interpretaciones torcidas que dicen bueno el ser humano va adquiriendo la calidad del ser humano en forma progresiva durante 14 semanas es ser humano más o menos 14 semanas y un día ahí ya es ser humano ah pero si tenemos una declaración jurada hasta la semana 22 otros dicen hasta la semana 24 imagínense ustedes la semana 24 entonces están un poquito pasados después el otro tema de la objeción de conciencia que tenemos por profesionales que obviamente ellos dicen hablan de un juramento que han tenido en defensa de la vida y aparte de eso del cumplimiento de la constitución el cumplimiento de las leyes porque todas las leyes están a favor de la vida entonces los médicos tienen un fuerte cuestionamiento a este proyecto que prácticamente les obliga a tener una lista que es estigmatizante es que ellos van a estar penalizados no así las mujeres bueno también en el caso del médico obviamente estamos hablando de que van inclusive hasta 15 años entonces depende de como si es seguido de muerte por ejemplo entonces tienen entonces la primera parte habla del código penal y la segunda parte habla prácticamente de la interrupción voluntaria porque dice no quieren que se diga más que es aborto ni quieren que se diga que es un crimen pero en realidad cuando la ley habla sobre el aborto la ley dice aborto un capítulo en Rafaela no menor bastante desagradable yo me parece que hay muchas expresiones del arte que pueden omitir ciertas cosas las ofensas a cualquier religión cualquiera ofender una religión me parece de mal gusto pero más allá de eso no me quiero centrar en la anécdota todo se dio en una ciudad como la de Rafaela en donde gobernó Omar Perotti senador que quiere ser efectivamente gobernador de la provincia esta es la imagen que huelga por hablo por sí sol con la Virgen María el Papa Francisco en fin a lo que voy es pagado con fondos públicos además me parece que debieron haber tenido un cuidado en particular pero no importa Perotti es el que gobernó Rafaela quiere ser gobernador y hay que ver cómo vota porque me parece que va a votar a favor del aborto en una ciudad que se ha declarado por parte del Consejo Deliberante con una ordenanza ciudad provida digamos puede gustar más puede gustar menos pero digo políticamente además ahí hay un condimento que hay que ver cómo termina decantando todo y lo cierto es que mañana debería estar mejor dicho mañana se define si Rubinstein va o no va porque hay objeciones en la idea de que pueda ir el Ministro de Salud que abiertamente está fue impugnado que abiertamente está a favor del aborto y que además tiene una financiación de comunidades internacionales que están validando la práctica creo que muy genuina cooptada por muchos pero también de manera muy despectiva muy violenta yo aquí dije lo que siento lo que pienso Nacho tiene una postura distinta hemos entrevistado a personas que han hablado a favor de correctamente pero siento que hay poco espacio porque políticamente es correcto moderno de avanzada etcétera estar a favor del aborto que hay poco espacio para decir miren no esto no porque con la misma lógica que se aprueba el aborto mañana vamos a discutir una ley de suicidio asistido que no está mal pero es una discusión o lo que están planteando los albergues transitorios la eutanasia los albergues transitorios que puedan hacerse tríos que puedan entrar más de dos personas en una habitación porque finalmente hay personas que quieren un sexo libre y en ese contexto creo que también la ley debería cobijar a aquellos que piensan de ese modo y que un hombre pueda casarse con dos o tres mujeres con un hombre y con una mujer la mujer lo mismo porque en definitiva la voluntad es lo que tiene que primar sobre el resto de y que la libertad es la máxima expresión de la vida voluntad, libertad y discernimiento esa no es la ley que nosotros tenemos ni la constitución que nosotros tenemos por eso digo pero tal vez es un debate válido de reforma constitucional nosotros tenemos tratados internacionales ahora que tenemos que respetarlo porque tiene un rango constitucional o si no si hacemos un maletodo donde cada uno dice bueno el nombre de la libertad yo hago una fiesta y le metemos pata a todo y después al otro día hacemos lo que queremos a mi me parece que eso no tiene nada que ver con la sociedad que nosotros queremos construir que es una sociedad de respeto obviamente y de un estado de derecho verdadero ahora en este tema por ejemplo del tema del aborto que tenemos que tener claro de que obviamente que al vulnerar la constitución y obviamente ante la presentación de un esquema de inconstitucionalidad yo creo que inmediatamente así como está la ley redactada va a caer la ley así como está redactada que viene hoy por diputados es un tema muy complejo que obviamente que trae lo que se habló bien acá lo que hicieron bien de estos movimientos para que hablan a favor de la ley que hablan de la despenalización yo creo que el estado tiene que ser más contemplativo y aparte tiene que tener digamos así herramientas para evitarlo de contención no de represión tenemos que ir a la tanda perdón el membro tengo que ir a la tanda porque se movió el programa la seguimos la próxima muy gentil muy amable muy generoso nos vamos a la tanda es un frío terrible 6 grados 6 la temperatura actual 66% humedad nos vamos a la pausa y a la vuelta te cuento una novedad de Telecentro pero claro natural como siempre SUTECVA un gremio siempre junto a sus afiliados un gremio fuerte unido y solidario los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores la protección del trabajo de la salud de la mujer y de la familia SUTECVA Amadeo Yenta garantizando el trabajo digno la estabilidad la capacitación y el progreso en la carrera y mucho más Amadeo Yenta Secretario General 2017-2021 Municipales de Capital y el progreso en la carrera Amadeo Yenta Telecentro Cuando y donde quieras Todo por solo 1.356 pesos Final por mes Telecentro Te conecta todo R&B Construcciones Hacemos realidad tus proyectos San Francisco está muy lindo Viene creciendo Tenemos el parque industrial Más grande de la provincia de Córdoba Con 268 hectáreas Estamos armando una nueva sede Que va a ser fundamental Para ese parque industrial Para que tengan lugar Donde puedan venir y desarrollarse Comenzamos cuando comenzó esta gestión Cuando estaba el doctor Martín Yayora Como intendente Esto es la continuidad de ese trabajo Estar bien es lo primero Galeno Telecentro te ofrece el servicio Que a vos te conviene Escucha bien 30 amigas de internet Para navegar en tu casa sin parar Más de 100 canales digitales Y la mejor programación en HD Y en telefonía fija 2500 minutos libros Sí, escuchaste bien Llama solicitándolo al 638-0000 O bien ingresando a telecentro.com.ar Y ya sabes que además Se viene la nueva TV de Telecentro A través de Telecentro Play Sí, escuchaste bien Un programa en vivo Que podés rebobinar cuando quieras O bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión Ver películas, series Y mucho más Porque Telecentro Te conecta todo Qué grande, Pau ¿Sabés que Michetti Va a ser la primer mujer Que haga un discurso En la apertura del rural? Claro, Macri se va a la cumbre De los BRIC Viaja pasado mañana El miércoles Va a tener una bilateral Con Putin Y otra con el presidente De China, Jean Sepin Bueno, naturalmente Que va a estar en Sudáfrica Va a ser un ámbito propicio Para algunas cuestiones bilaterales Pero lo cierto Es que será Michetti La que termine haciendo De oradora el próximo sábado Con expectativas Y se supone que la van a aplaudir Pero es un dato Te colore En 132 años Jamás una mujer Porque Cristina nunca fue Vale la pena No parecía muy apropiado No, digo por lo de Cristina No parecía muy apropiado Bueno, y una foto De Mario Negri Con Valdasi Recorriendo el interior De la provincia de Córdoba ¿Será planteo electoral futuro? ¿O será para poner un límite Al crecimiento De Ramón Mestre Dentro de la interna De Cambiemos en Córdoba? Esta es la foto Dio que hablar Por ahora Incipiente En medio de las vacaciones Hablando de las vacaciones Tinelli se juntó Y cenó con Macri Pedido expreso De Durán Barba A Macri De que obture a Tinelli Candidato Es para obturarlo Evidentemente Tanto Mauricio Macri Como Marcelo Tinelli No se tiene La mejor de las Ondas La verdad que La relación siempre fue tirante Te acordás que Marcelo Tinelli Recibió a Daniel Scioli En el final de la campaña De 2015 Eso Macri Nunca se lo perdonó Tanto es así que Le obturó El paso Como presidente De la AFA Tinelli Tuvo que entregar Entre comillas Las armas Y dedicarse a otra cosa Era su gran sueño Presidir la AFA Terminó en aquel 38-38 Bueno ahora Mauricio Macri Ve que Tinelli Puede ayudar al peronismo A crecer en la provincia De Buenos Aires Por su popularidad Porque no tiene Un candidato firme Porque los gobernadores Necesitan un candidato A la provincia Tinelli podría ser En ese contexto Tinelli ya varias veces Le ha gustado Y ha coqueteado La política Bueno La manera es Acercarse Tanto como publicó Julio Blanc En su regreso A quien le mandamos un saludo Está Está con un temita personal Pero volvió Un enorme abrazo Es una gran noticia Para Julio Y para todos nosotros Tanto como escribió Como pudimos averiguar La idea De Macri Fue proponerle Que en caso Que quería dar Un salto a la política Lo encambiemos Obviamente Tinelli No respondió Ni si ni no Y como buen político En puerta Esquivó la respuesta Impecable Nacho Bueno El gobierno Congeló el tope De la devolución Del IVA Para la compra De los jubilados Me parece un tema Que va a dar que hablar Mañana Y fue a la justicia Lo confirmó En un comunicado Telefónica Por la fusión Cablevisión Telecom Atenti Dicen que crea Una posición dominante Cuidado porque Se viene en las telcom Una discusión no menor Sobre la validación Que hizo la Secretaría De Defensa De la competencia De esa fusión La más importante Por cierto En el mercado De las telecomunicaciones Nos reencontramos Si Dios quiere Me abasen el aguante Mientras me voy de vacaciones ¿Está bien? Sí, por supuesto Paulino descansa Llegué a Buenos Aires Y me dijeron Lo vi a Paulino Con Malla y el Oso Te fuiste a ver Malla y el Oso Me fui a ver Malla y el Oso Viste, la gente Me cuenta todo Paulino Tenés razón Estuve con una vida tuya Tal cual Bueno, mañana Espero poder hacer algo De esquí No sé qué sé yo Muy bien Pásenlo bien Gracias Nachito Gracias Lourdes Buenas vacaciones Bienvenida Necesitaba que vos vuelvas Para mis vacaciones Te quedan con Roberto García Chao Dale